¡Acá estoy, acá estoy! 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 Y por falta de su mamá, se lo lleva. ¡A per Tensor! ¡A ver, no he rendido elone difícil! ¡No lleven claro! ¡Mierda, men…! Yo tengo dos orchestrasientes... ¡A ver dónde es el... ¡A ver, no vamos a ver quién! Tiene el pie plano. 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 Tiene el pie plano.